La ciudad del fútbol de las Rozas acoge la final de la sexta edición del torneo de instituciones penitenciarias. En esta ocasión disputan la final Albacete y Algeciras. El encuentro, que ha estado presidido por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, es el mejor ejemplo de una iniciativa que busca promover la integración social de los internos de los centros penitenciarios e inculcarles a través del fútbol valores tales como el respeto y el compañerismo. El vocal de la Real Federación Española de Fútbol e impulsor de este proyecto, Jorge Carretero, así como el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Yuste, quisieron expresar su satisfacción por el desarrollo del campeonato. Son cerca de 9.000 internos que participan anualmente y si multiplicamos por los años que llevamos, ya vemos que son cerca de 58.000 o 60.000 internos jugando el campeonato de la Real Federación Española de Fútbol de instituciones penitenciarias. No solo por el número de internos participantes, que este año casi han sido unos 9.000, sino por el retorno que produce también en forma de las posibilidades de trabajo futuro, mediante cursos de entrenadores, de árbitros. Creo que es una iniciativa muy positiva y de la cual yo estoy particularmente satisfecho. Un torneo que también ha despertado el interés de la Unión Europea. El fútbol, el deporte, es lo que nos reúne en Europa. Y creo que hay muchísimos países muy aficionados al fútbol y es un buen ejemplo para exportar a los otros países. Y tenemos que apoyarlo desde la perspectiva de la Unión Europea. La final cayó del lado del centro de Algeciras, que derrotó a Albacete por un gol a cero en un emocionante partido lleno de ocasiones y un gran ambiente entre ambos conjuntos. Con la entrega del trofeo, la alegría de los jugadores y la foto de familia, se cierra esta sexta edición de un torneo que nació en 2010 con el objetivo de reinsertar en la sociedad a los internos a través del deporte rey.